El tema de esta hermosa noche es líneas de pensamientos incorrectos, líneas de pensamientos incorrectos, repita conmigo, pensamientos incorrectos, acciones incorrectas, una vez más, pensamientos incorrectos, acciones incorrectas. Amados, es sumamente importante alinear nuestros pensamientos al estándar de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro molde para nuestro pensamiento y el no amoldar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios va a traer como consecuencia una línea de pensamientos incorrectos. Vuelvo a repetir, el no moldear nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios traerá como consecuencia una línea de pensamientos incorrectos y hemos dicho que a la vez cuando usted tiene una línea de pensamientos incorrectos, usted va a tener acciones negativas, acciones incorrectas y esas acciones te van a llevar a una destrucción negativa. Por eso cuán importante es que nuestros pensamientos estén alineados a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, quiero que usted me ayude a predicar porque en esta noche estoy un poquito agónica, así que le pido que me ayude a predicar con un fuerte amén. Muy bien, ahora, entendamos algo. Cuando Jesús hablaba hacia la gente, el fin de Jesús al hablarle hacia la gente, enseñarle a la gente, era cambiar sus pensamientos, ya que muchos de ellos estaban habituados o acostumbrados a vivir conforme al sistema de este mundo y el sistema de este mundo había gobernado sus mentes y la única forma era la palabra de Dios para romper con cualquier molde de pensamientos incorrectos. Por eso la palabra de Dios, amados hermanos, es muy importante y nos ayuda a cada día a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos cambia, cambia la manera de nuestro pensar? Amén. Ahora, vamos a la Biblia 2 Corintios, por favor. Vamos a desarrollar el tema. 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Los que son nuevos, los que son nuevos, ahí, usted, empreste una Biblia o lo que tú tengas en mano para que lo pueda leer y compartan el pan en esta hermosa noche. Todos somos una familia en este lugar. 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. ¿Estamos listos? ¿Lo tienen todos? Muy bien, vamos todos a leerlo. Dice, versículo 3, 10, 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué cosa? Carnales. Sino poderosas en ¿quién? En Dios. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. Pregunta para ustedes, ¿dónde están esas fortalezas? En la mente, una vez más. ¿Dónde están esas fortalezas? Entonces, yo quiero que usted, quiero que usted enfatice esa palabra fortaleza y se la memorice porque vamos a desarrollarla. Versículo 5. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oremos, Padre, bendice tu palabra hoy que tu Santo Espíritu sea guiando mi vida, Señor, para yo poder hablarle a tus siervos, a tus siervas en este momento. Y creo, Señor, que tú eres aquel que va a usarme. Abre los oídos el entendimiento de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fuerte las palmas para Cristo. Muy bien. Hemos dicho que hay que memorizar una palabra ahí que es fortaleza. Repita conmigo, fortalezas. Ahora, cuando la Biblia está hablando acerca de la palabra fortalezas, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, o mejor dicho, versículo 4, hay una palabra donde dice que hay que destruir esas fortalezas. Ahora, la palabra fortaleza ahí en el griego original de la Biblia viene del griego ojuroma, que quiere decir o tiene dos significados importantes. Esa palabra fortaleza tiene dos significados importantes. ¿Lo está entendiendo? Dígame, por favor. Amén. Gracias. Ahora, primer significado. El primer significado para esa palabra fortaleza en el griego es acerca de ciudades. Habla o se refiere acerca de fortalezas que estaban dentro de unas ciudades o alguien que guardaba algo de mucho valor dentro de una fortaleza, dentro de un imperio y donde las personas no podían ingresar para tomar sus posiciones. ¿Me está entendiendo? El primer significado para fortaleza era un lugar impenetrable, era un lugar donde nadie podía ingresar, donde si alguien quería guardar sus bienes, los guardaba en esa fortaleza y nadie podía ingresar para tomar sus bienes. Ese es el primer significado de fortaleza en el griego original. Pero hay otro significado también de la palabra fortaleza. Están aquí, dígame, por favor. Y esa palabra fortaleza también se usaba para aquellos que estaban presos, para aquellos que estaban encarcelados. Eran personas que estaban dentro de una fortaleza y no podían salir. ¿Me entendieron? Ahora, sigamos desarrollando este tema. La fortaleza que está hablando, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, son las fortalezas mentales. Repita conmigo, fortalezas mentales. Grítalo fuerte, yo sé que usted está viendo la voz una vez más. Fortalezas mentales. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas mentales que el enemigo pone? El enemigo pone esas fortalezas o usa esas fortalezas, ¿para qué? Para poder limitarnos. El enemigo usa esas fortalezas para poder controlarnos. El enemigo usa esas fortalezas para no llegar a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, si nosotros no tomamos esas fortalezas, entonces esas fortalezas nos van a controlar nuestras vidas. Vuelvo a repetir. Si las fortalezas no las tomamos nosotros, esas fortalezas nos van a controlar. Por eso, cuán importante es que la palabra de Dios pueda derribar cualquier molde en nuestros pensamientos y así tener buenas acciones en nuestra vida y poder ser hombres y mujeres de bien en esta tierra. Ahora, la mayor parte de pensamientos que no son buenos o son incorrectos o la mayor parte del line de pensamientos incorrectos viene desde Adán. Cuando Adán cayó en esa tentación y desobedeció a Dios, Satanás puso en su mente, empezó a corromper y puso informaciones incorrectas y distorsionó todo el propósito de Dios. Por eso, usted va a ver que Adán en el Génesis era un hombre tan sabio que le puso nombre a todos los animales de esta tierra. Pero luego la Biblia dice que el pensamiento del hombre empezó a corromperse. La sabiduría ya no era como antes porque el pecado empieza a distorsionar todo lo bueno que Dios ha puesto. Adán está aquí, dígame. Por eso es que el enemigo en las personas pone una mentalidad de atajo. O sea, ¿a qué me refiero con una mentalidad de atajo? Es que las personas buscan ser felices de una manera fácil. Por eso es que buscan las fiestas, es por eso que buscan algunos placeres pasajeros que ellos pueden conseguir en la vida. Y muchas veces creen encontrar la mayor felicidad. Sin embargo, cuando se dan cuenta, todo eso traerá sufrimiento para su vida. Por eso es que el pecado es de la siguiente manera, disfruta ahora y paga después con intereses muy altos. Por lo tanto, tú y yo no debemos tomar atajos. Tú y yo debemos seguir el camino de Cristo, el camino correcto porque ese es el camino que nos lleva a la felicidad. Ese es el camino que nos lleva al gozo. Ese es el camino que nos lleva hacia la paz. No hay atajos para la felicidad. Toca de alguien y dile, no tomes el camino corto para ser feliz. No tomes cosas en la vida que luego te van a traer consecuencias terribles en tu vida. Ahora, yo quiero enseñarte acerca de cuatro tipos de líneas de pensamientos incorrectos. Voy a enseñarte cuatro tipos de líneas de pensamientos incorrectos. Y esas cuatro líneas hoy vamos a aprenderlas para poder nosotros aprender y no practicar. ¿Estamos listos? Dígame. Quiero introducir esta palabra. Nosotros vivimos en un sistema social y mundial. Este sistema, el sistema del mundo, está impulsado por Satanás. Las mentiras del diablo hacen que muchas veces forme parte de las personas en este tiempo. Muchas personas están caminando ciegas en este tiempo y creen a las mentiras del enemigo porque no les ha resplandecido la luz de la palabra. Pero hay personas en esta hermosa noche que la palabra de Dios ha llegado a su corazón, a su espíritu y pueden ver la verdad completa porque la palabra de Dios trae luz. Ahora, hemos dicho que cuando una persona piensa mal, una persona entonces actúa mal. Si una persona no sabe controlar sus pensamientos o no sabe amoldear sus pensamientos a la palabra de Dios, va a quedar preso de sus propios pensamientos. Por eso, cuán importante es que la palabra de Dios pueda moldear nuestro pensamiento. Punto número uno. Primera línea de pensamiento incorrecto. ¿Estamos listos? Dígame, por favor, vamos. Primer punto. La cultura de la celebridad. Repitan conmigo, celebridad. Vamos, ayúdenme fuerte. Celebridad. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de celebridad y cuando nosotros nos referimos a una persona que es célebre, nos referimos a un personaje. Por ejemplo, en el pasado. ¿Quién era un célebre en el pasado? Era una persona conocida por algo notable. Era una persona conocida porque había hecho algo erótico, porque había hecho algo bueno en su vida. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos hombres en la historia que dieron su vida por nuestra patria. Todos nosotros podemos conocer y reconocemos a esas personas porque son personas célebres. Pero, en la actualidad, en el siglo XXI, donde todo es negociable, donde los valores en la humanidad están por los suelos, donde la gente se vuelve famosa porque puede pagar una gran cantidad de dinero. O le paga a un asesor de imagen y le hace un marketing. Entonces, esa persona puede tener una celebridad. ¿Se da cuenta cómo es la celebridad en el pasado y en el presente? Muchas personas pueden ser célebres y pueden adquirir una celebridad, una imagen a través de las redes sociales, a través de muchas cosas. Pero siempre no están en el verdadero significado de la verdadera celebridad conforme lo que vemos aquí en este estudio. Por eso que vamos a ver que en la torre de Babel, la gente quiso hacer esa torre para poder hacerse un nombre. Pero ese nombre era solamente para ellos, pero no para ser famosos a Dios. Por eso que en la torre de Babel, toda esa gente que estaba en ese lugar, era un movimiento humanista. Donde ese movimiento humanista es una religión que exalta al hombre independientemente de Dios. Toda persona en la humanidad cuando saca a Dios de la escena, entonces ese hombre, esa mujer se vuelve o se hace en su propio Dios. Vuelvo a repetir, cuando el hombre saca a Dios de la escena, simplemente se hace de sí mismo un Dios. Dios, yo quiero decirte en esta noche, necesitamos a Dios en nuestra humanidad, necesitamos a Dios en nuestra sociedad, necesitamos a Dios en nuestra vida. Sin Dios, nada podemos hacer. Por eso Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Muchos, muchos, amados hermanos, escuchan a la gente que son estrellas en el ámbito natural. Muchos escuchan o se dejan guiar por la celebridad, por su celebridad, por la estrella que ellos admiran, aunque no tengan sabiduría. Por eso, el ser un célebre, no es que uno haya logrado algo, sino es que esa persona se fabricó una imagen. Pero hermanos, hay gente, hay mucha gente famosa en este tiempo, no porque hizo algo bueno, no porque hizo algo notable. No es porque hizo algo bueno en la vida, sino es porque vendió una imagen. Por eso hay que diferenciar la verdadera celebridad en nuestra vida. Bien, dígame, por favor. Ahora, por eso, amados hermanos, en la iglesia del Señor, tenemos que cancelar esta línea de pensamientos. La celebridad, el pensamiento de celebridad, es lo que muchos aman en este tiempo. ¿A qué me refiero? Mucha gente ama el reconocimiento, mucha gente ama el ser visto, mucha gente le gustan las palmas de la gente, muchas personas le gustan impresionar a los demás, mucha gente quiere que lo pongan en alto, pero muchas veces se van en contra de los pensamientos de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra a ser como uno de nosotros y vino a servir y a morir. Y luego que Él hizo todo esto, su Padre Dios lo exaltó a lo sumo. Jesús tomó el camino de la humillación. Jesús tomó el camino del servicio. Y ese es el camino que todos nosotros debemos anhelar. ¿Cuántos saben que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la iglesia? Dios ha puesto ministerios. Pero usted no puede hacer de ellos, como se dice, una ministrolatía, una apostolatría o pastolatría. No señores, los pastores, los ministros que estamos en este lugar, solamente somos instrumentos de Dios, pero Dios es el que da el crecimiento. Por eso, hermanos, si en esta iglesia estamos, no es para ser famoso a un hombre, no es para ser famoso a alguien. Aquí el único que tiene que brillar en esta hermosa noche, se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el que tiene que brillar. De Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es el honor y el poder. Por eso, en la universidad, en el instituto, en el colegio, en la empresa, donde tú estás, deja que Cristo brille. Deja que Cristo sea la atención de todo lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos aquí van a dejar que Cristo brille en su ciudad? ¿Cuántos aquí van a dejar que Cristo sea el mayor, sea el que brille en todo momento? Usted y yo tenemos que menguar para que Cristo crezca. Usted y yo tenemos que humillarnos para que Él se lleve toda la gloria, la honra y el honor y el poder. ¡Aguien al ame a Jesús, por favor! Por eso, cuando uno tiene esta línea de pensamiento incorrecto, y tiene la cultura de la celebridad, Muchos, cuando caminan en esta línea, se olvidan de la humildad, se olvidan de servir y quieren siempre ser vistos por los demás. Amados, la verdadera grandeza no es la externa, sino la interna. La verdadera grandeza es cuando alguien está listo para poder servir. Por eso, amados, entienda esto, la cultura de la celebridad distorsiona la realidad, hace que lo pequeño sea grande. O sea, influencia a sus seguidores teniendo una pobreza espiritual. Ellos solamente tienen una apariencia por encima, pero no pueden influenciar espiritualmente. Por eso hay que ver esto, no solamente debemos ver la envoltura, sino el contenido de esa envoltura. Por eso usted va a ver muchos jóvenes siguiendo a sus estrellas famosas, ¿verdad? Y se jalan los pelos y quieren vestirse como ellos, quieren ser como ellos. Y si le dice, anden así, caminan como ellos, como ellos dicen, y se dejan guiar por la cultura de la celebridad. Pero el Hijo de Dios entiende que esas personas, Dios los ama, y ellos pueden tener una celebridad en su vida, pero espiritualmente no nos pueden influenciar nada. Por eso la mayor influencia para el Hijo de Dios tiene que ser la Palabra de Dios en nuestra vida. La gente del mundo se deja guiar por su cantante favorito, por su actor favorito, por muchas cosas. Y pueden actuar o accionar como ellos, pero el único que nosotros tenemos y acciona nuestras vidas, influencia nuestras vidas, es la Palabra de Dios quien nos cambia, quien nos transforma y cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de accionar. Profetiza a alguien y dile, déjate influenciar por la Palabra. ¿Cuántos, cuando veíamos a nuestros artistas preferidos, y si él decía, tírate, nos tirábamos tal vez. Si él decía, haz esto, peínate así, lo hacías antes. ¿Cuántos aquí todavía cristianos tienen su póster en sus casas, no? Y dicen, no, si él me dice esto, yo lo hago. No señores, ahora el Hijo de Dios se deja guiar por la Palabra de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6, por favor. Alabado sea Cristo. Entonces, la cultura de la celebridad es que quiere brillar, puede influenciar sobre otros, pero tiene una pobreza espiritual. Mira lo que dice 3.6. Y vio la mujer, que el árbol, ¿qué cosa? Era bueno, ¿para qué? Para comer. Y que era, ¿qué cosa? Agradable a los ojos. Y árbol codiciable, ¿para alcanzar qué cosa? Sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Estamos claros, iglesia? Ahora, entienda esto. En Génesis 3.6 dice, y vio la mujer. Repita conmigo, y vio la mujer. Vamos, grita fuerte. Y vio la mujer. Ahora, entienda esto. La Biblia dice que ella vio. La perspectiva de Eva se corrompió. No, porque Dios le había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque si ellos comían de ese árbol, ciertamente moriría. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? ¿Aló? ¿Me está entendiendo aquí? Por eso. Pero ella, al mirar ese árbol, la Biblia dice que vio ese árbol y vio que era, ¿qué cosa? Era agradable. Era agradable. Era bueno para poder comer. Entonces, si Dios le había dicho que no comieran de ese árbol, entonces ella tenía una perspectiva clara de que ese árbol creería, ¿qué cosa? Muerte. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Pero sin embargo, cuando Satanás empezó a influenciarla y Satanás empezó a engañarla, la Biblia dice que esta mujer vio que el árbol era bueno. La Biblia enseña que esta serpiente, de las cuales habla en Génesis, era una serpiente astuta. Pero tras la serpiente, ¿quién estaba? Satanás. Satanás usaba esta serpiente. Ahora, Eva no estaba bien parada en la palabra de Dios. ¿Y sabes dónde ganó acceso Satanás en Eva? En sus pensamientos. Porque si Satanás logra capturar tus pensamientos con pensamientos que no están alineados a la palabra de Dios, entonces controlará tus acciones. Por eso, ¿cuán importante es que nuestra mente esté alineada a la palabra de Dios? La cultura del célebre es aquella que quiere influenciar sobre otras personas, pero está seco espiritualmente. Pero cuando alguien quiere ir romper esa cultura de la celebridad e ir por la cultura de la palabra de Dios, dice, yo voy a renovar mi mente con la palabra. Porque las mejores cosas están en la palabra de Dios. Y si la palabra gobierna mi mente, entonces mis acciones serán correctas. ¿Alguien aplauda a Jesús porque vive? Repita conmigo. Si Satanás controla mi mente, controla mis acciones. Entonces, entendamos algo. ¿Cómo llegó Eva a desobedecer a Dios? Porque Satanás empezó a sembrar semillas de duda en ella. Semillas de incredulidad en ella. Semillas de orgullo en ella. Porque el diablo le dijo a través de esa serpiente, le dijo, seréis como Dios. Satanás quería que Eva dudara del amor de Dios y que creyera que Dios le estaba ocultando algo mejor. Por eso la Biblia en Génesis dice, y vio la mujer. Ahora, la Biblia está diciendo que si Dios le dijo, no comeréis de él. Pero esta mujer dice que vio que el árbol, que el fruto de aquel árbol era bueno. Ahora, escuche esto. Si Dios plantó ese árbol del huerto del bien y del mal. Ese árbol ahí. Dios no puso ángeles, ni querubines, ni serafines para cuidar ese árbol. ¿Sabes por qué? Porque el hombre tenía un derecho legal de tomar de ese árbol, pero no el derecho moral para comer de ese fruto. Es más. Dios, escuche esto. Dios respeta el libre albedrío de las personas. Alguien un día me dijo, si Dios es tan sabio, ¿por qué dejó ese árbol ahí? Es que entienda algo. Dios no le dio tuercas o no le dio vueltas hacia el hombre diciéndole, tú me vas a obedecer y voy a marcar una serie en ti para que seas robotizado. No, el hombre y la mujer decide si desea tener la palabra en su mente y en su corazón para tener buenas acciones o decide rechazar la palabra de Dios. Dios, en toda nación, en toda familia, cuando la palabra de Dios es realzada como un estándar moral, espiritual, déjame decirte que todo se va para arriba. Todo es con excelencia, todo es en avance. Alguien alabe Jesús. Por eso, cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, tú vas a entender, es bueno honrar a tus pastores, a tus líderes, a todo lo que Dios pone como autoridad en tu vida. Pero no lo puedes poner como un pedestal, ¿sabes por qué? Porque la única gloria es de Dios. Cuando el hombre vive humillado ante Dios, entonces Dios lo exalta. Por eso la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Alguien dígame, por favor. Por eso, por eso es que las personas no ponen a Dios en una imagen. ¿Sabes por qué? Porque el colocar a Dios en una imagen es congelar tu conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo a Dios en una imagen, yo ya tengo una perspectiva limitada de Dios. Tiene ojos, tiene barba, tiene esto y bueno, ahí está, amén. Pero por eso es que la Biblia dice que Dios es espíritu y hay que adorarle en el espíritu. Cuando tú le adoras a Dios y no lo plasmas en una imagen, porque Dios va mucho más allá de eso. Dios es mucho más grande, Dios es mucho más poderoso. Entonces, cuando tú le adoras en espíritu y no necesitas plasmarlo en una imagen, porque sabes que Dios va mucho más allá que en una imagen. Va mucho más allá que en una escultura. Tú le adoras a Dios de una manera sorprendente y sobrenatural. Porque sabes que Dios es infinito en el poder explorar. Tócale a alguien y dile, no limites el conocimiento de Dios en tu vida. Díselo por favor. Por eso Dios sabe que nosotros tenemos una mente limitada, pero Dios es un Dios grande y maravilloso. Entonces yo no puedo congelar mi conocimiento a Dios. Por eso mucha gente ya congeló, ya paralizó su conocimiento de Dios, porque lo han plasmado en algo. Pero la iglesia de Cristo, cuando sabe la palabra y se alinea a la palabra de Dios, entiende que Dios es mucho más que cualquier cosa. Dios es una experiencia sobrenatural. No es solamente conocerlo, sino experimentarlo y saber que Dios realmente existe por un momento, por un área espiritual en nuestra vida que siempre nos va a fortalecer. Entonces vuelvo a repetir para culminar este primer punto de lo que hablamos de cuatro líneas de pensamientos incorrectos. Primer punto es el pensamiento de la celebridad. Un pensamiento de que quiere influenciar sobre otras personas y puede hacerlo, pero espiritualmente no hay nada. Por eso el pensamiento de la celebridad es que muchos son célebres por una imagen, por muchas cosas que pueden comprar en la vida a través del marketing, a través de muchas cosas. Pero no hay nada más maravilloso que Dios te exalte. No hay nada más maravilloso que Dios sea el que peree por ti. No hay nada más maravilloso que Dios haga lo que tenga que hacer por tu vida. Segunda línea de pensamiento incorrecto. La cultura del estilo de vida. Y esto es algo que le fascina a la gente. Y esto se refiere a lo que el mundo trata de vender. Por ejemplo, cuando usted ve un comercial, usted ve un comercial acerca de los cigarrillos y sale un hombre fumando con un carrazo, un Porsche, ¿verdad? Cuando tú ves una venta o un comercial de una cerveza, sales hacia la gente bailando y sonriendo y diciendo, wow, qué feliz voy a ser. Cuando tú ves otros comerciales, por ejemplo, un carro. O sea, tú ves comerciales de muchas cosas y te hacen ver de que las cosas te hacen mejor que los demás. Pero la palabra de Dios, alabado sea Cristo, me dice que yo tengo un valor, no por lo que tengo, no por lo que estoy vestido, no por lo que yo puedo tener en posiciones. Yo tengo el valor de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Yo valgo el amor de Dios en mi vida. Yo no valgo por lo que tengo. Yo valgo por lo que Dios ha hecho en mi vida. Tú te amas mucho para Cristo. Por eso, el dicho secular dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero Cristo dice, dime cuánto vales y te diré cuánto tienes. Tu valor determina la cantidad de las cosas que tú puedas tener. De nada sirve. Por eso hoy hemos dicho que esta segunda línea de pensamiento incorrecto, del estilo de vida, que el mundo, que la línea de pensamiento incorrecto, que la cultura del mundo quiere posicionar sobre muchas personas, es que las cosas nos dan valor hacia nosotros. No, tus títulos, tus cosas, bueno que tú tengas títulos, que estudies, pero usted, amado, se entienda algo sobre todas estas cosas. La única persona que te puede dar felicidad y valor en esta vida es Jesucristo de Nazaret. Por eso estamos aquí, alabando a Cristo, adorando a Cristo con todo nuestro corazón. Mira lo que dice San Lucas, capítulo 12, versículo 15. San Lucas, capítulo 12, versículo 15. La palabra de Dios dice, San Lucas 12, 15. Y les dijo, aquí Jesús hablando. Mirad, y guardado de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, Satanás quiere introducir este pensamiento en mucha gente, para tener más cosas en la vida, más cosas en la vida. Ahora, entienda algo, yo no digo que tener cosas en la vida es malo, Dios quiere verte bendecido. El problema es cuando tú sacrificas todo por tener lo material en la vida. Y estás dispuesto a hacer lo imposible, no importa, pisar a todo el mundo con tal de progresar. ¿Me está entendiendo? Por eso la Biblia está enseñando que esta clase de pensamiento va en contra de la palabra de Dios. En la sociedad tiene un pensamiento así. Que pueden hacer cualquier cosa para tener más cosas. Por eso el sistema del mundo no nos puede decir cómo podemos mejorar nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que si Cristo guía a nuestra familia, a nuestro destino, a nuestra vida. Buscar primeramente el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas, dice Dios. Si pones primero a Dios, Dios suple todo lo que tú necesitas en la vida. Repita conmigo, Dios es primero. Fuerte, Dios es primero. Que bueno, cuando tú pones a Dios primero en todo lo que tú haces en la vida. Todo lo resto, todo lo que tú necesitas es añadidura. El problema es que la gente está corriendo tras las cosas. Ya han entendido mal Mateo 6, 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. No dice buscar primeramente las cosas y si te alcanza el tiempo busca a Dios. La gente hace las cosas al revés. Cuando ya está en la última etapa de su vida, recién quieren buscar a Dios. Cuando tienen un cáncer, cuando tienen un SIDA, dicen Señor, ahora sí, virgencita, sálame por favor. Y quieren ir a última hora a Dios. Mas no es así. Cuando tú entiendes los principios de la palabra de Dios, vas a poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. No olvides que un hombre llamado Constantino, él dice que en un sueño vio una cruz y puso en sus banderas, en sus escudos, esa cruz. Y dijo Señor, si tú me ayudas a ganar esta batalla, yo te voy a poner en primer lugar en el reino. Y esa batalla fue ganada con la ayuda de Dios. Y este hombre hizo que la persecución a muchos cristianos que fueron matados, asesinados, hubiera paz. Y los cristianos ocuparon primeros lugares en aquel entonces. Y ese pueblo gozó de mucha paz. Donde hay un gobierno justo, el pueblo también se goza. Si va a aplaudir a Cristo, apláudalo bien porque no es para mí, no es para mí, es para Él. San Juan 10.10, por favor. San Juan capítulo 10, versículo 10. Es un texto conocido. Dice, el ladrón, el ladrón no viene para hurtar, o sea, para robar, para matar y destruir. Mira, el diablo tiene un proceso. El diablo te roba, te mata y luego te destruye. Ahora, pero Cristo dice, mira, la diferencia entre ladrón y Cristo. Mas yo he venido para que tengan vida. En el griego es soe, la clase de vida que Dios da. Y dice, y para que la tengan en abundancia. Entonces, tu vida, mi vida, no puede mejorar sin Jesús. Tus proyectos, tus planes, todo lo que tú puedas tener en tu vida, no van a tener el toque final si no tiene a Cristo en todo lo que tú haces. ¡Ay, aplaude a Jesús, por favor! Por eso, Jesús no vino a traer un estilo de vida. Jesús vino a traer vida abundante. Por eso, no se trata de lo que tienes o lo que no tienes. No te preocupes, no te entristezcas, no te pongas mal por lo que no tienes. Gózate por lo que eres en Cristo. Tienes la vida de Dios, tienes el soe de Dios, tienes la clase de vida que Dios da. Por eso hay creyentes en este lugar que están pasando problemas, pero tienen una sonrisa en sus labios. Hay creyentes que están pasando por la peor crisis en su vida, pero se están fortaleciendo en el Señor porque saben que de Dios viene su fuerza. ¡Aleluya! Por eso, el ir en busca del oro y de la plata es darle la espalda a la vida. Por eso, hay gente que solo se junta para plata o para cosas, o gente que dice, no, yo me junto con la alta alcurnia. Y con los pichirruchis, no, mejor ni todo. ¿No? Pero la Biblia que dice, Dios ama a todos por igual. Al rico, al pobre. Dentro de la iglesia, todos somos iguales delante de Dios. Y cuando tú tienes esa clase de pensamiento, tus acciones cambian. Por eso, hay que hacer una diferencia entre la celebridad y ser alguien útil en esta tierra. Por eso, el que quiere ser célebre, usa a la gente para alcanzar el éxito. No importa, los pisa, los humilla para poder escalar. Porque el célebre tiene su propia agenda, pero a Dios lo saca de su vida. Pero si Dios es primero en la vida de un hombre, de una mujer, vuelvo a repetir, Dios suplirá todo lo que tú necesitas. Dios te dice, ¿qué necesitas? Ponme en primer lugar en tu corazón. Él es el número uno de nuestra vida. ¡Aleluya! Yo estoy enamorado de Dios. ¡Aleluya! Por eso, el Hijo de Dios tiene que ocuparse en impartir la vida de Cristo. La gente, hermanos amados, la gente, yo sé que usted puede darle un íbolo, puede darle muchas cosas, es bueno, hay que colaborar, hay que apoyar. Pero la necesidad más grande que la gente tiene, es la necesidad espiritual. Porque esa necesidad, tanto en la clase baja, media o alta, todos tienen una crisis terrible. Por eso tenemos que hoy como iglesia ser luz y ser sal para esta tierra. Y decirle a la gente, no de una religión, no de una denominación, porque en esta iglesia no predicamos religión o denominación. Hablarle acerca del amor de Cristo, que con Cristo se puede cambiar. No decirle que con Cristo no va a tener problemas, mentira, va a tener más problemas. Pero enseñarle que con Cristo somos más que vencedores. Enseñarle que si está con Cristo, su vida puede ser diferente. Todo el potencial que Dios ha puesto en su vida, va a ser desarrollado. Por eso yo siempre digo, los problemas no son venenos, son vitaminas para nosotros. A más golpes, a más cosas que vengan, va a desarrollar el potencial, la fuerza, el león, aleluya, que tengo dentro de mí para avancer cualquier circunstancia de mi vida. Somos más que vencedores. Ocúpate en impartir la vida de Cristo. Por eso las apariencias pasan. Hay que apuntar a lo trascendente, a lo que dura. Apunta a lo que permanece. Por eso, amados, seamos alguien, hagamos algo, dejemos algo. Repita conmigo, seamos alguien, hagamos algo, dejemos algo. Eso es alguien que realmente está alineado a la palabra. Ahora, tercero, tercera línea de pensamiento incorrecto. El ser políticamente correctos. Hoy en este tiempo, en el siglo XXI, hoy la gente es mucho más culturizada, es mucho más pensadora. Pero el problema es que la gente de este tiempo busca más exaltar su propia agenda o su propia vida, o exaltar cualquier cosa, menos a Dios. Por eso usted se ha dado cuenta que en la mayoría de cosas que tenemos en nuestra sociedad, a Dios lo tienen por último lugar. Y es por eso que la humanidad se está corrompiendo. Nuestra nación cada día se está corrompiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque han dejado los pensamientos de Dios y la palabra de Dios en esta sociedad. Pero amados, muchos dicen esto. La voluntad de la mayoría representa la verdad. Pero entienda esto, vuelvo a repetir, muchos creen esto. La voluntad de la mayoría representa la verdad. Pero yo te digo otra frase para que usted pueda entenderlo en esta hermosa noche. Alguien dígame, por favor. Yo te digo esto. La voluntad de la mayoría representa la verdad, pero el mal de muchos es consuelo de tontos. Saca tu propia conclusión. Ahora, el ser políticamente correctos es acomodarse a lo que otros piensan. O sea, se acomoda a lo que popularmente se abraza. O sea, se sigue a lo que otros opinan, lo que el mundo opina. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Romanos 12.2. La Biblia habla bien claro. Romanos 12.2. Y lo voy a leer para que usted entienda esto. Romanos 12.3. Dice, nos conforméis. Está diciendo, no te adaptes, no te amoldes. Está hablando aquí, al pensamiento, por favor. Nos conforméis a este siglo. Está hablando al sistema que nosotros vivimos. El sistema que rige este mundo. No te acomodes a este siglo. Dice, sino transformados. Esa palabra transformados viene de metamorfosis. Cambia tu manera de pensar. No abraces y otros van para allá, tú mismo. No, no. No abraces lo que popularmente la gente dice o hace. Por eso es que el Hijo de Dios, cuando está guiado por la palabra, es como el pez salmón. Dice que un día se encontró el pez salmón con un pez normal. Y le dijo, oye, todos nadamos en la corriente. Y por qué tú no nadas, estás ahí como tonto, nadando en contra de la corriente todo el día. ¿No te cansas? Usted sabe que el pez salmón nada siempre en contra de la corriente. Y el pez salmón le dijo, el día que yo nade como tú, seré alguien ordinario. Yo soy alguien extraordinario. Por eso la iglesia de Dios camina conforme a la palabra de Dios. Vamos en contra del sistema de este mundo. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repita conmigo, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Ahora, escúchame. ¿Cómo es que viene a nuestra vida la voluntad de Dios agradable y perfecta cuando renovamos qué cosa? Por eso es que entendemos ahora por qué nuestra vida es de hecho una desgracia. Porque vivimos de desgracia en desgracia. Porque si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, no vamos a ver buenos resultados en nuestra vida. ¡Wow! Ahí está el éxito para nosotros. La Biblia está diciendo, el mundo, el sistema, lo que todos siguen, lo que todos hacen. Quieren amoldear tus pensamientos para que tú creas que es así. Pero cuando se levanta alguien alineado a la palabra de Dios, rompe los moldes, rompe los paradigmas y dice, yo voy a hacer algo mejor. Todos estaban haciéndolo de esta manera, pero Dios te da sabiduría para hacerlo de otra forma y mejor todavía. ¡Aleluya! Hebreos 9.27 Hebreos 9.27, no es ebrio por si acaso. ¿Sí? Hebreos 9.27 Dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay purgatorio, hermanito. No hay el limbo. No hay que tú te vas al purgatorio y medio rostizado te sacan de ahí para llevarte al cielo, medio quemadito. No, no. Cuando alguien muere, luego de muerto ya viene el juicio de Dios. Para vida eterna o para muerte eterna. En vida tenemos que tomar buenas acciones. Pero no habrá buenas acciones si no hay buenos pensamientos. Y no hay buenos pensamientos si no estamos renovados con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no es solamente cuando tienes pesadilla. ¡Ay! La Biblia me lo pongo en el pecho. Ni un diablo me va a molestar. ¡No! Peor, el diablo lo vio. ¡Ah! Te ahorca y te lanza más todavía. No, señores. El diablo no le teme a alguien que tiene Biblia. El diablo le teme a alguien que la practica, quien la aplica, quien la vive todos los días de su vida. Ese es el hijo de Dios que tiene que ir cambios de su vida. ¿Qué dice entonces? ¿Qué me da a entender la Biblia? Que el hombre va a enfrentar una muerte física y le va a rendir cuentas a Dios. Por eso Dios aquí no nos llama a adaptarnos al mundo, al estándar moral de este mundo, sino nos llama a adaptarnos a la palabra de Dios. Por eso es que cuando tú eres cristiano te van a decir, eres mujer, eres un cura, eres un sanazo. Tú no haces esto, qué aburrido que eres. ¿Por qué? Porque ellos tienen un molde, una creencia de que como su vida, como la llevan, estarán bien. Pero el hijo de Dios entiende que no necesita nada externo para tener la felicidad en su vida. Porque si tiene a Cristo, lo tengo todo. Puede faltarme todo en la vida, pero si lo tengo a Él, lo tengo todo. Por eso es que yo tengo gozo sin necesidad de beber, sin necesidad de hacer cosas. Lo tengo todo, toca de algo y dices, si tienes a Cristo, lo tienes todo, dices. Por eso el que te dice, eres aburrido, no haces esto. Más bien al contrario, no sabes lo que te pierdes. Porque la verdadera vida es esta. Aquí se goza de verdad porque sales bendecido, sales con salud, sales renovado, sales vivificado y llegas contento hacia la casa, dando una palabra del cielo para tu familia que la necesita. ¡Aleluya! Pero cuando estábamos sin Cristo, sin zapatos, todos golpeados, ¿verdad? Y decíamos, amor, me han robado cuando te lo habías gastado. Me han gastado. Y al contrario. Pero ahora en Cristo, amados, tu vida es más bendecida. Tres nada más están siendo bendecidos, los demás hay que hacer algo. Ahora en Cristo tu vida es bendecida. Cuando yo digo bendecidas, no me refiero a euros ni a dólares, por favor. Esos son añadiduras. Yo digo, tu vida es bendecida porque tienes a Cristo en tu vida, tienes el amor de Dios, tienes la paz de Dios en tu vida. Duermes tranquilo, duermes en paz. Por eso Dios no nos llama a abrazar lo que popularmente es abrazado. El mundo tiene un sistema. El mundo tiene un sistema, como ellos dan, pero la iglesia de Dios se rige conforme. A la palabra de Dios. Por eso nos llaman extremistas, aburridos, muchas cosas. Pero el Hijo de Dios contra la corriente sigue y sigue. Y muchos vienen a los pies de Cristo porque tienen así como el Hijo pródigo. Gastan todo, hacen de todo y al final se dan cuenta que sin su Padre Dios nada pueden hacer. Por eso la casa de Dios está abierta para todo el mundo. Para que reciba a Jesús en su corazón y sea guiado por la palabra de Dios. Ya voy a terminar. Efesios 4, 1 al 3, por favor. Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Vamos a leer la Biblia. Por eso, amados, cuando nosotros éramos religiosos, teníamos una Biblia de adorno, ¿verdad? Pero ahora cuando tenemos a Cristo, descubriríamos. Efesios 4, 1 al 3 dice. Yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo, estando preso. Dice, oh ruego que andéis como es digno de la vocación. En la versión original dice, que ustedes caminen conforme a la altura de su llamamiento. O sea, cuando Dios llama, no es para cualquier persona. Es para gente que quiere estar en el estándar de Dios. El estándar del mundo es nivel tierra. Pero el estándar de Dios es un nivel muy alto. Por eso usted está en el mejor estándar espiritual. Y eso es lo que más importa en la vida. Usted ha sido llamado por Dios. Versículo 2, 4, 2. Con toda humildad. Mira los que están de acuerdo a la palabra. Con toda humildad. Con mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Dios sabe por qué lo dejó. Porque sabía que si me no iba a tocar un vecino. Me dijo, mmm. Tres, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, cuando tú estudias o escudriñas. Por eso Dios en la Biblia no nos llama a leer la Biblia. Nos llama a escudriñar, que es muy diferente. A escarbar. Por eso cuando yo escudriño, estudio la palabra de Dios. Poco a poco la palabra me va librando de las mentiras del diablo. Que plantó en mi vida cuando yo era niño. El diablo me dijo, vas a sufrir siempre. Vas a ser pobre siempre. Toda la vida vas a pasarla sufriendo. Nunca llegarás a ser un exitoso en la vida. Y te puso pensamiento. No puedo, no tengo, no valgo. Pero cuando tú llegas a Cristo. Entiendes que con Cristo eres más que vencedor. Entiendes que con Cristo todo lo puedes. Entiendes que con Cristo ya tienes el éxito. Amados, escúcheme aquí. Yo les digo algo que enseñé hoy en la mañana en el ayuno. Nosotros vivimos en la línea de tiempo. Pero Dios no está en la línea de tiempo. Dios habita en la eternidad. Dios desde la eternidad ve la línea de tiempo. Él ve el pasado, el ve el presente y ve el futuro. Mientras que tú estás que te ahogas aquí en el presente. Dios ya ve el futuro que eres un vencedor. Si tienes, si estás alineado a la palabra de Dios. Dios te asegura un aterrizaje seguro. Dios te dice no te preocupes. Sigue mi presencia. Ama mi nombre. Vive en santidad. Apártate del sistema de este mundo. Porque todo el resultado que tú tengas en la vida. Será de éxito y de bienestar. Yo no sé cuánto puede bendecir a Cristo. Y decir gloria a Dios. Yo abrazo esa palabra. Por eso amados. Usted no puede ser políticamente correcto. Porque la gente del mundo no vive la palabra. Pero qué bueno es cuando alguien se humilla a la palabra de Dios. Está entendiendo. Y esto no es algo de religión. Esto es algo de que tú escudrillas la palabra. Y dejes que esta palabra hable a tu vida. Por eso si tú vives según el estándar del mundo. Usted no va a contribuir nada bueno a la humanidad. Solo habrá cosas malas en la vida. Harás lo malo siempre. Pero cuán importante que cuando la palabra de Dios está en tu vida. Entonces tú vas a ayudar a otro. Vas a engrandecer el nombre de Dios. Escucha esto. Cuando la palabra de Dios está en tu espíritu. Tú vas a engrandecer el nombre de Dios. Dios será tu estándar. Dios será el que inicia tu vida. Iniciarás todo lo que hagas en la vida. Buscando a Dios. Leendo su palabra. Y cuando Dios ve eso. Ve un corazón que se humilla. Y Dios dice. Este es el hombre o la mujer. Que yo voy a levantar en este pueblo. En esta ciudad. Para hacer transformaciones maravillosas. Que jamás nadie ha hecho. Cuarto y último. Alguien diga amén. Se goza cuando digo ya última vez. Cuarta línea de pensamiento incorrecto. El sentido de impotencia. Otro pensamiento incorrecto. El sentido de impotencia. Es no tener lo suficiente. Para hacer la obra de Dios. Por eso muchos dicen. No puedo. No tengo. No soy. Pero cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Tú vas a decir. Si tengo. Tú vas a decir. Un si puedo. Tú vas a decir. Un si soy. Cada día. Todos los días te vas a levantar. Si puedo. Si tengo. Si soy. Yo voy a alcanzar el éxito. Nunca digas. No puedo. Nunca digas. No tengo. Porque yo les enseñé estos días. Que el poder de la vida y de la muerte. ¿Dónde están? En tu boca. Si tú hablas mal. Vives mal. Tú eres el resultado de tus palabras. Lo que tú hablas. Es lo que tú eres en el día de hoy. Por eso. Si en el corazón. No está la palabra de Dios. Toda la vida. Vas a hablar cosas. Por eso. Yo le dije un día. Tiene. Estreguimiento mental. Y diarrea verbal. ¿Por qué? Porque. Porque. No tienen alineado. Las palabras de Dios en su mente. Pero cuando un hijo de Dios. Tiene alineado. Las palabras de Dios. En su mente. Entonces. Aunque el día. Parezca malo. Se levanta con un espíritu optimista. Y dice. Si Dios está en mi camino. Yo voy a poder hacerlo. Ahí no hay que. Hoy. No ha sido mi día de suerte. Hoy me levanté con la pata izquierda. No. Van a decir. Aunque hoy me fue mal. Mañana. Yo tendré éxito. Pero jamás. Me voy a repetir en la vida. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Aleluya. Repita conmigo. Si puedo. Grítalo. Si puedo. Si tengo. Fuerte. Si puedo. Si tengo. Todos los días. Yo puedo. Todos los días. Yo tengo. Amado. Si tú dices eso. Todos los días. Al levantarte. Y tomando a Dios en tu vida. Y la palabra se amolda en tu vida. Escudriñando. Poco a poco. Tu boca. Va a empezar a cambiar. Hebreos 10.35 dice. Último. Antepenúltimo versículo. 10.35 de Hebreo dice. No perdáis pues. Vuestra confianza. Que tiene grande galardón. Aleluya. Vuelvo a repetir. No perdáis pues. Vuestra confianza. Vuestra fe. Vuestra esperanza. Vuestra certeza. Que tiene grande galardón. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Qué está diciéndote? Que hay que confiar en Dios. Vuelvo a repetir. Dios te dice. No pierdas la confianza. Y hemos dicho que la fe. Es como un título de propiedad. Que cuando Dios te dice. Yo te voy a dar esto. Y tú sabes que es por la palabra. Es una promesa de Dios. Cuando el diablo venga con sus esteras. Y sus palos a invadir tu promesa. Tú llegas con el título. Pero dices no. La sanidad me pertenece. Así que la enfermedad es ilegal en mi cuerpo. Fuera en el nombre de Jesús. La pobreza no me pertenece. Las bendiciones de Dios son para mí. Entonces cuando tú estás confiando en eso. Tú vas a entender que tu confianza está en Dios. Que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él te dará las riquezas para que tú apoyes la obra de Dios. Para que la visión, el reino de Dios crezca y avance en esta tierra. Por eso la labor de todo hombre, pastor, ministro, todo el que está en esta tierra. Debe ser punto número uno. Para que el nombre de Dios, la visión de Dios crezca en esta tierra. Por eso amado, en esta iglesia vamos a lograr cosas grandes. Porque crees que al construir este lugar. Y hemos hecho un lugar mucho más amplio. Porque creemos de que van a venir mucha más gente a recibir la palabra de Dios. A recibir el amor de Dios en esta tierra. Conclusión. Conclusión. Filipenses 4.19 dice. Y esta palabra quiero que te la tomes. En la Biblia hay más de 3.000 promesas. Si solo una te la abrazaras así, tu vida cambiaría. Dice Filipenses 4.13. Mi Dios. Ría conmigo. Mi Dios. Está hablando acerca de una relación. Es como decir mi esposo. Mi esposa. Algo mío. Mi Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo. La provisión de Dios viene. Cuando tú estás en Cristo. Tú vas a la historia. Todos los grandes hombres que hicieron historia en la vida. Pero porque pusieron a Dios en primer lugar. Gente que era atea y no creía en Dios. Al final se dio cuenta que sus vidas eran de perdición. Por eso lo que hay en la tierra no se compara con lo que hay en el cielo. Usted y yo solamente somos pasajeros en esta tierra. Cuando alguien parte de aquí. La muerte no es dejar de existir. La muerte es una separación del espíritu y del alma. Pero allá en el cielo. La vida dice que ya no habrá más llanto. Ya no habrá más dolor. Ya no habrá más tristeza. Ya no habrá más suena. No, no, no. Eso no es tristeza. Ya no habrá más dolor. Alguien está aquí. Dígame. Pero mientras estés en esta tierra. Mientras que vivas aquí. Sé el mejor de esta vida. Y solo seas mejor en esta vida. ¿Con quién? ¿Con quién seas mejor en esta vida? Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. Por eso cambiemos nuestra línea de pensamientos. Por los pensamientos.